La Fundación de Parques y Museos de Cozumel abandona al coro los niños cantores que originalmente se llamaban Voces Blancas. El director de este grupo infantil, Carlos Gutiérrez Pérez, nos explica a detalle. Mire, en ese momento estamos empezando una campaña, los niños cantores de Cozumel, que antes la gente nos conocía como niños cantores del Museo de la Isla de Cozumel. Esto ya no es así, ya no pertenecemos al museo, dado que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, pues nos ha notificado que no cuenta con el presupuesto para seguir sosteniendo el coro. Explicó que de manera independiente iniciarán una campaña para solicitar el apoyo de la sociedad y de las autoridades para que este coro pueda participar en un evento nacional al que ha sido invitado. Entonces nosotros estamos desde hace algún tiempo ya como un coro independiente, tenemos una asociación civil en trámite y lo que yo quiero participar ahorita a la sociedad de Cozumel es que hemos sido invitados como grupo ahora independiente a un festival internacional de coros en Cuernavaca. Pues esto nos emociona mucho porque es una nueva vida para nosotros, para los niños, para los papás de los niños, ahora de manera independiente y vamos a iniciar una campaña para solicitar el apoyo y la participación de la sociedad y por supuesto también de las autoridades para poder realizar este viaje a Cuernavaca que va a ser. Gutiérrez Pérez justificó la postura de las autoridades de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Pues mira, yo creo que si no existe el presupuesto, pues sí es justificante, porque cómo puedes tú sostener algo si no tienes presupuesto. Lo que yo no puedo decirte es si hay o no hay, cuánto presupuesto hay, eso ya sabrán ellos exactamente cómo es su situación económica. Pero si a ti te dicen que no hay presupuesto, pues es una razón de peso, ¿no? ¿Cómo vas a sostener algo sin presupuesto? Sin embargo, recordó que tres directores de la Fundación de Parques y Museos respaldaron este grupo de menores, por lo que se trató de negociar con el actual director Alberto Marrufó, pero que simplemente no tomó en cuenta las opiniones. Los Niños Cantores fue un proyecto muy querido por la Fundación, a través de tres directores, el director Juan Carlos González, después el director Aurelio Joaquín, después el director, el doctor Juan Ortegón. Todos ellos querían mucho este proyecto. Yo busqué hablar con él y la verdad he hablado muy poco con él, esto no se dio a través de un trato directo con el director. Sé que él tomó la iniciativa, porque la gente del museo, los directivos de la Fundación, todos siempre me dijeron, no queremos que te vayas, no queremos que se acabe el coro, déjanos hablar con el nuevo director, déjamos decirle al nuevo director todo lo que han hecho. Pero parece que no tuvieron suerte, porque sí sé que hablaron con él y le decían, mira este coro. Lo que sí sé es que él no conoció al coro. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.